El mejor bailarín de este país, no sé si se queda, no lo hablé con él la verdad, pero no sé si se queda sin nada que decir a la hora que le llegue el voto, pero me parece el más flojito en cuanto a las devoluciones. Y Jimena también me aburre que es muy autorreferencial, yo coincido. Gracias Angelito. Tampoco es Madonna, no nos importa todo lo que hace todo el día. A mí de Piquín no sé por qué. Viene una nena y le dice, no, porque yo cuando era nena y hacía el faro. Dale, ¿qué me importa? Pasó hace 25 años. Hablale a la pibita que está ahí que no sabe ni quién sos. Claro, ahora, ¿por qué le dan otra oportunidad a Fedeval? Dos oportunidades. No, no, no. ¿Una voz? Porque estuvo deslucido y bueno, le quieren dar un... ¿Y vos por qué? Es rarísimo la primera vez que vas a hacer. No puedo contar. ¿Por qué es la primera vez? Tiene algo muy importante que hacer. Yo sé, yo sé qué. Y te digo que me emocioné. ¿Te emocionaste? Sí. Ay, no, quiero saber yo. Es algo muy groso. Es algo lindo, es algo bueno. Es algo que vale la pena. No puedo contar, pero mañana no voy a estar. Y el viernes, no está Piquín. Y vuelve Fedeval. Y ahí vuelve otra vez. O sea, quería hacer una aclaración de Piquín. O sea, quería hacer una aclaración de Piquín. O sea, quería hacer una aclaración de Piquín.